La última página de La Edad de Oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Luke Cordas. La Edad de Oro por José Martí. La última página. La Edad de Oro se despide hoy con pena de sus amigos. Se puso a escribir largo el hombre de la Edad de Oro, como quien escribe una carta de cariño para persona a quien quiere mucho, y sucedió que escribió más de lo que cabía en las treinta y dos páginas. Treinta y dos páginas es de veras poco para conversar con los niños queridos, con los que han de ser mañana hábiles como Menique y valientes como Bolívar. Poetas como Homero ya no podrán ser, porque estos tiempos no son como los de antes, y los aedas de ahora no han de cantar guerras bárbaras de pueblo con pueblo para ver cuál puede más, ni peleas de hombre con hombre para ver quién es más fuerte. Lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien y pintar todo lo hermoso del mundo, de manera que se vea en los versos como si estuviera pintado con colores y castigar con la poesía, como con un látigo, a los que quieran quitar a los hombres su libertad, o roben con leyes pícaras el dinero de los pueblos, o quieran que los hombres de su país les obedezcan como ovejas y les laman la mano como perros. Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste, ni acobardarse mientras haya libros en las librerías y luz en el cielo, y amigos y madres. El que tenga penas, lea las vidas paralelas de Plutarco que dan deseos de ser como aquellos hombres de antes y mejor, porque ahora la tierra ha vivido más, y se puede ser hombre de más amor y delicadeza. Antes, todo se hacía con los puños, ahora, la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos. Aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la fuerza de salud, y porque se ha de estar pronto a pelear, para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. Para eso es bueno ser fuerte de cuerpo, pero para lo demás de la vida, la fuerza está en saber mucho, como dice Menike. En los mismos tiempos de Homero, el que ganó por fin el sitio y entró en Troya, no fue Ajax, el del escudo, ni Aquiles, el de la lanza, ni de Homedes, el de carro, sino Ulises, que era el hombre de ingenio y ponía en paz a los envidiosos, y pensaba pronto lo que no les ocurría a los demás. Con esta última página está sucediendo lo que con el primer número de la edad de oro, que no va a caber lo que el amigo de los niños les quería decir, y es que en el número de agosto se publicará una historia del hombre contada por sus casas, que no cubo esta vez, historia muy curiosa, donde se cuenta cómo ha vivido el hombre desde su primera habitación en la tierra, que fue una cueva en la montaña, hasta los palacios en que vive ahora. Ni cubo tampoco una explicación muy entretenida del modo de fabricar un cubierto de mesa, porque es necesario que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sepan explicar. Para eso se publica la edad de oro, y para todo lo que quieran preguntar, aquí está el amigo. Estas últimas páginas serán como el cuarto de confianza de la edad de oro, donde conversaremos como si estuviésemos en familia. Aquí publicaremos las cartas de nuestras amiguitas. Aquí responderemos a las preguntas de los niños. Aquí tendremos la bolsa de sellos, donde el que tenga sellos que mandar, o los quiera comprar, o quiera hacer colección, o preguntar sobre sello o algo que les interese, no tiene más que escribir para lograr lo que desea. Fin de la última página ¡Gracias! 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 ¡Gracias!